¿Cómo te mira Dios? Que somos hijos, somos suyos. A los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos e hijas de Dios. Tú y yo creemos en Dios, somos sus hijos. La carta a los Efesios nos dice que tú y yo somos elegidos por Dios. Dios nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él. Para que fuésemos puros, para que fuésemos limpios. Dice el profeta Isaías que Dios te ama con amor eterno. Eres su creación más perfecta. ¿Quién eres para Dios? Eres una persona que puedes hacer muchas cosas buenas. Eres alguien que ha sido rescatado del pecado y de la muerte. Vales la sangre de Cristo. Eres alguien nacido de nuevo y el diablo no te puede tocar. Eres una nueva criatura y no hay nadie como tú. Eres el objeto del amor de Dios y estás cerca de Él por la sangre de Jesús. De hecho, eres una persona a la que Dios ha amado antes de la creación del mundo. Eres una creación maravillosa, destinada para hacer buenas obras que Dios preparó desde antes de la creación. Y tú estás completo en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y de todo apotestado. Tú estás reconciliado con Dios. Eres bienaventurado, eres bienaventurada, eres la sal que preserva este mundo. Eres una luz que nació para brillar para la gloria de Dios. Eres aceptado, eres amado por Dios. Eres libre, eres justificado tal y como si nunca hubieses pecado. Eres un hijo de Dios, eres elegido por Él, te ama de una manera incondicional. En una palabra, como nos dice el Evangelio de este día, Mateo 12, del 46 al 50, eres su familia, eres su hermano, eres su hermana, eres incluso su madre, si cumples la voluntad de Dios. No dejes que el pecado te contamine, no dejes que el mundo distorsione la imagen de lo que eres ante Dios. No dejes que los demás te hagan creer cosas falsas. Tú eres una perla preciosa para Dios. Él te ama de una manera infinita e incondicional. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.